www.villamariavivo.com 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 cosa, o sea, ir como, es como todo el tiempo armar, es un estrés constante también, pero aprovechar cada momento para cosas que puedan ser útiles y bueno, y también ser feliz pensando en que uno no hace esto solamente por obligación que encima, allá de que yo haya firmado un contrato acá, digamos, también es una decisión mía, ¿no? podría quedarme en mi casa, qué sé yo, quizás a tal altura del partido podría hacerlo tranquilamente, no lo sé pero bueno, no sé si hoy lo quiero ¿alguien más? ¿Algún? ¿Los proyectos? ¿Alguna pregunta que la tienen las palas? Aprovechá que tienen las palas ¡Ay, qué locura! ¡Estoy emocionada! Bueno, acá preguntaron por los proyectos este año nosotros vamos a trabajar todo hasta marzo en diferentes festivales abril va a ser un mes de vacaciones merecidísimos porque hace el año pasado que venimos así como de un lado para el otro y después ya sí, ya digamos ya estamos buscando productor para el próximo disco la compañía discográfica ya después de de este verano ya de enero porque enero se toma todo el mundo de vacaciones me llamaron para ya empezar a a pensar en eso hay propuestas para hacer televisión voy a ver si realmente me gusta lo que hay y si las condiciones están dadas para hacerlo de la manera que uno quiere y después seguir haciendo shows seguimos apostando al exterior vamos a volver a España y a México este año por primera vez y Chile y bueno y vamos a hacer pero siempre vamos a estar acá vamos a volver probablemente en octubre hacemos el cierre de la gira 20 años en mi pueblo y después de eso qué sé yo para mí en realidad después que termina el verano todo es incierto porque en realidad las personas que siempre están en Buenos Aires como en la oficina no me hablan ahora de los proyectos en el año porque como saben que estoy de acá para allá no me quieren abrumar pero termina termina marzo y me llaman y empiezan bueno ahí esto y vamos eligiendo y ojalá que dentro de todo lo que haya haya muchas ganas de trabajar y de hacer es eso